Música Si quieres saber, déjame ser a un pico y el muchacho a ver El cielo saborecido Como una barra caloma, no te llenaba de tu hogar Como una barra caloma, no te llenaba de tu hogar Eres como la sandía, y en el floreo te construyó Y en el mío no te posee Y en el mío me vuelve Si quieres saber de quién soy Pregúntelo a su vida Soy el muchacho alegre El cielo favorecido Y algún estado he descuido Falta de un rato alegre Y se acaba cantando Es un ser muchacho alegre Ahí está un muchacho alegre por allá Camarada que ha venido a solicitar este tema ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre?